De última hora, el fuego arrasa la isla de Maui, en Hawái, y deja al menos 56 personas fallecidas. Gran parte de la Jaina, un centro turístico y económico de 9.000 habitantes, ha quedado destruida y cientos de familias desplazadas. Fuertes vientos, en parte relacionados con el huracán Dora, avivan incendios forestales en Hawái. El estado de emergencia fue anunciado el martes 8 de agosto en la noche por la vicegobernadora Silvia Luque, que habló de hospitales saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo en la isla de Maui, la principal afectada del archipiélago en el Pacífico. Al menos 53 personas murieron en los incendios forestales sin precedentes que asolan la isla grande de Hawái, Maui, según informaron las autoridades. La mayoría de incendios alimentados en parte por los violentos vientos del huracán Dora, que se propagó a más de 1.200 kilómetros de distancia, aún no han sido controlados. Debido a los vientos, el fuego puede estar a varias millas de su casa, pero en un minuto o dos puede estar a su puerta en Kula. El alcalde Richard Bison estima que más de 1.000 hectáreas fueron quemadas. Las autoridades emprendieron una gran operación de búsqueda y rescate de víctimas. Diversos reportes señalan que hay decenas de desaparecidos. Acabamos de pasar por el peor desastre que he visto en mi vida. Todo la Jaina está reducido a cenizas, es como un apocalipsis. Imágenes satelitales han mostrado cómo solo quedaron los cimientos de decenas de construcciones en el sur de la Jaina. El expresidente Barack Obama, quien nació en Hawái, dijo en Twitter, es difícil ver algunas de las imágenes que surgen de Hawái, un lugar que es tan especial para tantos de nosotros.